¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es A Través del Bosque Lo dejamos la última vez, bueno la última vez, en el primer episodio del juego salimos de una cueva y nos encontramos con el abrigo de nuestro hijo y con la linterna, ¿vale? Me gusta mucho el detalle de que conforme vamos avanzando parece ser que la imagen de fondo va variando, ¿veis? Antes aparecía la cabaña y ahora aparecen estas espadas clavadas aquí que parecen espadas de piedra o casi parecido, no sé, parece algo raro Y también la música cambia, ¿vale? La música es muy distinta del primer capítulo a este, bueno, del primer vídeo a este, ¿vale? La música de entrada, así que vamos a continuar y vamos a ver qué nos preparará la aventura por hoy Bueno, ya estamos aquí en el juego, ha tardado, bueno, un pelín De ahí es donde salimos, de donde venimos nosotros Esa es la cueva por donde nos encontramos el abrigo este de llamas y de reflejantes del niño Y ahora supongo... Espen fryses seguramente sin jacquen sin Vale, debe tener frío sin su chaqueta, ya lo sé No, doña, ¿qué tal? Espo, parado, parado Lo que he hecho hace tantas veces antes. Es como un símbolo de lo malo que yo estaba. Me lo prometí a encontrarlo. Y a traer a mi casa en buen lugar. Solo esperaba que esto fuera un mensaje. ¡Venga, cállate ya de una puta vez! ¡Joder! Anteriormente, en el video... Bueno, en el primer video que subí. Que es el que viene antes de este. O sea, ¿qué coño es eso? Pero qué puta mierda es esa. Parecía... Parecía una especie de... De mono o algo, no sé. Vale, en el video anterior comenté que... Que hay ciertas cosas de... Eh... A ver, que incluyen en los juegos. Que no las entiendo completamente. Y jamás las entenderé porque... Al principio del video... Hablo del primer video que subí. El anterior a este. Si esto qué coño es, ¿vale? Nos metimos en un lago... Para buscar... Bueno, para seguir a nuestro hijo que la habían raptado. Y el móvil de la... De la tía esta... Se le mojó. Y no tiene otra cosa que hacer... Que coger el móvil y tirarlo al lago... O al río. Cuando lo más normal es... Tener la esperanza... Bueno, guardártelo... Y tener la esperanza de que... Se va a... A secar... Y llamar a la policía. Son cosas que no... Vale, yo... Vale, a ver. Voy a encender la linterna... Porque esto ya se está... Está sonando mucho el viento aquí. Pero es que no sé por dónde tengo que tirar. A ver si... Una cosa que me da mucho coraje de este juego... Que lo estoy viendo ya... Es que... Este juego es muy lineal. Muy, muy, muy lineal. ¿Vale? Pero... Tras esa... Eh... Esa historia tan lineal... O ese camino tan... Bueno... Ese camino tan único que tiene el juego... Porque solo puedes tirar por un sitio... Hay ciertas desembocaduras... Ciertos caminos que no te llevan a ninguna parte... Que son muy largos... Y... Y como... Y como que es para perder el tiempo, ¿vale? O sea, no te llevan a ningún lado... Cuando llegas al final del camino... Tienes que dar la vuelta... Porque ese no es el camino... Y buscar el correcto... ¿Vale? ¿Vale? ¿Por aquí puedo tirar yo o qué? Joder macho... Vale, esto enfoca... Vale, enfoca bien... Vale, la tía se está cansando... Estáis ya... Echando las higadillas... Es que no sé por... Es que... A ver, yo vengo desde... De aquí, ¿no? Ah, vale, vale, vale... Ve... Este camino no lo encontré yo... Vale... Estoy atontado perdido, joder... Estoy atontado... Ay, coño... Tu puta madre... Eso está matado... La puta piedra... ¿Vale? Ostias... El... El... Sursvik... O... Sursvik... ¿Vale? Es un... Parece un troll... Parece un troll... Hay una película muy buena... Que me encanta... Que trata sobre... Sobre Noruega... Y la... Y las fábulas de Noruega... Los mitos de... Eh... De Noruega y demás... Que se llama... Eh... Troll Hunter... ¿Vale? Y es... Un película... Me encanta... Es chulísima... Tiene mucha acción... Mucha fantasía... Ostia... Vaya hay fuego... Tengo que tirar para allá... Pero por allí se ve algo... Bueno... Pues la película está muy guapa... Es de fantasía... Evidentemente... Esto... Puta madre... Puta madre... Que coño es eso... Que coño... Ostia... 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 Que me ha matado... Pero que me ha matado... Hijo de puta... Vale... Vale... Si... Era un troll... Puta madre... Pues yo... Pues yo voy a meterme... Rápido en la cueva... Eh... Pero rápido... Rápido... Vamos... Coño... Cuando leí la descripción del puto juego este... No decían nada de... De morir... Vale... Vale... Esta es la cueva... Vale... Esta es la cueva... El troll este... Me ya crepe... ¡Ugh! Pues si... Es la cueva del puto troll este... Me cago un toso muerto... Voy a apagar esto... A ver... ¿Puedo pasar por aquí? No... Estoy jodido... Es la cueva del troll... Mierda... Estoy jodido... Vale... Pero viene o no viene... Si... Viene, viene, viene... Viene, viene, viene... Tu puta madre... Tu puta madre... Coño... Vale... Yo espero que aquí no me vea, eh... Ni me huela ni nada... Vale... Yo creo que lo que voy a hacer es... Esperar a que se duerma... Hostia puta... Esperar a que se duerma... Nada... Eh... Se da la vuelta... No, no se da la vuelta... Vale... Tu puta madre... Tu puta madre... Tu puta madre... ¿Qué tengo que hacer aquí? Ostias... El tío está pensando... ¿Qué hago con mi vida? Bien, 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 bien... Ahora lo que tienes que hacer es dos miertes... A ver si puedo utilizar algo de aquí para matarlo... En plan épico... En plan épico... Su puta madre... Me tiene que haber quedado fuera, que sí... Me tiene que haber quedado fuera, escondido... Porque si... Si éste se sienta... Vale, ¿no te vas a dormir o qué? Cabrón... A ver si puedo enfocarlo... Tu puta madre, cabrón... ¡Fuera! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! Me va a coger, me va a coger, me va a coger... Me va a coger el hijo puta... ¡Tuércete un tobillo, cabrón! ¡Tuércete un tobillo, cabrón! ¡Déjame tranquilo! ¡Está muy cerca, está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! Me cago en la leche puta... Vale... Tengo que... Tengo que esperar a que el cabrón este se meta... Y yo esconderme por aquí, por algún lado... Para que no me vea... Vale, a ver... ¿Esto qué coño es...? Vale, puedo meterme por aquí... Y esconderme aquí... Vale, vale, vale... Hay muchas rocas... Esta, por ejemplo, también puedo esconder por aquí... Sí... Sí... En esta roca me puedo esconder... Y esperar a que se meta ahí en la cueva... Era por aquí, vale... Y ahí está la roca, vale... Vale... Ya se escucha ahí... Yo me escondo aquí en la roca... Que no me vea... Mira, cuando lo vea pasar, entonces... Lo estoy escuchando, sí, lo estoy escuchando... Tengo que esperar un poco, también... Ahí va... Venga, métete en tu cueva, cerdo... ¿Pero qué coño...? Vale... 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 Se ha metido, se ha metido... Coño, no me jodas que te vas a quedar a trancar ahí, vale... 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 Voy a esperar un momento porque... El... El cabrón este salía un momento... Salía de la cueva... Vale... Vale... Mis carnes morenas... A ver... Joder con los putos... Vale... Vale... Yo creo que no me ha visto, eh... Creo... Vale... ¿Esto qué coño es? A ver... Tursuk... No... Voy a tirar por aquí... Mejor... El Tursuk será el picho este... Vale... ¿Tengo que dar la vuelta con su puta madre o qué? Su puta madre... No, por nada... Los dos caminos van... Par el mismo sitio, vamos... Yo no espero que esto sea en plan... soy madre no no me si lo si si La mierda la vida. Vamos a ver, venga. ¿Vas a terminar de hablar o qué? En que no te maten y ahora de repente se pone el personaje a hablar y a contarte su puñetera vida. Que ya podría hacerlo en plan notitas o algo, joder. Es que estoy escuchando al troll pisar por aquí las pisadas. Y estoy viendo que... Es que me va a matar, seguro que me mata. Vale, ¿qué pasa? ¿Puedes pasar por aquí o qué? Vale, por aquí. A ver si se hace de día. Me arremanga un poquito. Su puta madre, vamos. El puto troll de mierda, el susto que me ha dado antes. Vale, una casita por aquí. Hostias, es que hay muchos caminos, ¿eh? Está ese camino por allí. Ese de allí. Y ese de allí. Me ha sonado algo raro. Vale, leer. Se dice que el Nix se acecha en el agua por esta zona. No era el tipo de gente que se cree en esta historia fantasiosa. Hasta ayer por la tarde vi un pequeño montículo de hierba reposando en el agua. El lago suele estar limpio, por lo que me froté los ojos y por lo que miraba. Y por Dios se juro que vi unos ojos mirándome entre la maleza. Parpadeé, pero el montículo desapareció entre las ondas. Me estremecí y me puse de nuevo a trabajar. Pero entonces noté un burbujeo en el agua cerca de la orilla derecha. Y unos dedos larguiruchos que chorreaban lodo aparecieron desde el lago. Corré a mi cabaña. A mi cabaña, coño. Farfullando mientras pensaba qué tipo de criatura espantosa. Vale. Ya decí yo que había escuchado algo. Ya decí yo que había escuchado algo. Hay un burbujeo por ahí. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Pero qué coño? Vale. A mí me encanta... A ver, todo lo que es mitología y demás me encanta. Da igual el país que sea. Pero el Nyxia no lo había escuchado en mi puñetera vida. Jamás lo había escuchado el Nyxia. Y si voy a tener que enfrentarme a todos los puñeteros bichos de la mitología noruega... ¡Apañados vamos, eh! ¡Apañados! Porque como me saca aquí el Fenrir y su puta madre, verás. Ahí os espero. Ahí no te des la vuelta, a puta. ¡Ay! ¡Tú puto! ¡Coño! ¡Tú puto muerto! ¡Bicho de mierda! Vale, es que quiero ir para otro momento. Me está siguiendo el hijoputa, me está siguiendo. Es que quiero ir por aquí un momento a ver qué... ¿Esa es la cueva del troll? Sí, esa es la cueva del troll. ¿Un escudo? ¿Un escudo? ¡Esta es la cueva del troll! ¡Poder! Me va a atacar el puente. Me va a atacar el puente, el hijo puta. Me va a atacar el puente, verás. Vale, hay otro reflector ahí. Espen, tú eres de vida. ¡Holde ut, Lille Man! ¡Jeg voy a encontrar! ¡Ah, ya! Hay algunas zonas donde los gráficos están muy, muy mal hechos, ¿eh? Como el agua ese que está hecho por cuadraditos. ¡Hostias! ¡La luna! ¿Habéis visto? ¡Hostia! Parece que le han pegado un zarpazo. ¿Veis las marcas de las garras? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Vale! Me voy a cagar en tu puta madre como me salgas, ¿eh? ¡Bicho de mierda! Me voy a cagar en tu puta madre, bicho de mierda. Voy a salir de aquí del puente ya. Que no me hace ni puta gracia. Vale, allí se ven unos troncos o algo. Estoy acojonado. Pero acojonada, vamos. Que no me salga nada por aquí. Me cago en todo, ¿eh? A ver, aquí no hay nada. A coger nada, ¿no? Vale, voy a parar un momento. Voy a parar un momento porque... Estoy bastante atacado. Estoy bastante... Cuando yo vi los análisis de este juego... Leí que era un walking simulator, o sea... Era un simulador de andar y... Ibas investigando cosas, pero no tenía ni puta idea... De que los bichos... Bueno, yo sabía que aparecían bichos, monstruos y demás, pero no... Pero no que te atacaban así, ni que... ¡Ech! ¡Coño! ¡Hija de puta! ¡Hija de la gran puta! ¡Joder! La madre que la parió. Vamos a leer, venga. El lago, el lago, cosas en el lago... Y me cago en tu puta madre, la pierda de... ¡Mierda la piedra! ¡Coño! Hoy es un mal momento... Para... Para llevarme el susto... Porque tengo el estómago un poquito... Vale, es un matrimonio... Vale, voy un momento para acá... ¡Hola! 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 ¡Estoy enfermos! ¡Ah! ¡Estoy enfermos! ¡Hostias! 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 La tía se ha cargado al marido... La tía se ha cargado al marido... A ver, encima ve... ¿Ya? Yo no entro ahí... Yo no entro ahí... Me cago en tu puta madre... Yo no entro... Porque hoy tengo el estómago revuelto... O sea que... Que como me pego un susto más grande que otro... Me cago encima... Pero literal, vamos... Es que me cago encima... Tengo el estómago... Un poquito revenido... En tu puta madre... ¿A que voy a tener que entrar ahí? Vale, es que no se ve nada... ¡Eh! ¡Coño! ¡Ay, qué linda está! ¿Halú? ¡Hostias! ¿Pero qué coño? O sea, ¿fantasmas? Vale, esto lo voy a leer ahora... No puedo coger nada de esto para defenderme en serio... Ni una espada de esta... Oxidad ni nada... A ver, a ver... ¡Su puta madre! Vale, Ingrid, cariño... He hecho algo terrible y nos he avergonzado a los dos... Quería luchar por ti y mantenerte a salvo... Sé que era una idea ridícula... Tal y como dijo tu padre... Partí para detener al viejo Eric... Antes de que viniera a reclamarte... Pero tu padre intentó detenerme... Lo rajé... Le corté el cuello y se desangró... Sí, ese... Ese sonido que... Eh... Que hizo el hombre... Antes de que abriese la puerta era... Era de que le había rajado la garganta... Es un sonido muy... Muy bien hecho... Típico de las películas... No podía soportar que Eric te llevase... Sé que nunca podré conseguir tu perdón... Ni el de los dioses... Pero me voy... No te asustes, mi pequeña... Y no me busques... Quizás pronto hicemos las velas... Y me una a tu padre en el océano una vez más... Con amor, tu padre... ¿Vale? Pedazo de subnormal... ¿Matas a tu marido para proteger a tu hija y a la dejas tirada? ¿Qué? Pero... Pero... No había uno de ahí... Yo escuché de ellos... Este papel es tan viejo... Si, es antiguo los oíste ya... Vale, voy a investigar un poquito por aquí... Y a ver... ¿Para aquí puedo subir o algo? A ver... ¿Vale? ¿Vale? A ver, aquí no hay nada... Ah, sí, aquí... Hermanos, mirad lo que tengo... Mirad, una cuña... Vale, las cuñas son... Bueno... A ver, las cuñas son... Son formas... Si es que no se... ¡Hostias! ¡Hostias! Esto no lo he visto yo... Es que no sé ahora la forma geométrica... Como se llama... Pero es un triángulo un poquito más alargado... De una de las puntas... Bueno, de uno de los lados... Me voy a cagar en tu puta... ¿Me la deja pasar o qué? Ah, me quedo atascado o qué? ¿Qué coño? ¿Me quedo atascado aquí, coño? Vamos a ver si corriendo... De puta madre... Me quedo atascado... ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pues nada... Pues voy a... A ver... Colecciones... Ajustes... Bueno, voy a salir un momento... Voy a salir un momento del juego... Salir... Y voy a darle a continuar... A ver... ¿Dónde me deja? Esperemos que no me deje otra vez... Ahí tirada... Y que no me deje cerca del... Del troll... Eso sí... Vale, perfecto... Nos ha dejado... Al principio... Esto no lo había leído yo antes, ¿o sí? Ah, sí, eso sí... Lo había leído yo antes... Bueno, pues nada... Pues vamos para acá... Ahora salen hablando... ¡Hai! ¡Halo! A ver si puedo ver algo para aquí... Coño, gírate para acá... No se ve nada, ¿eh? Escuchad el ruido cuando... Cuando le corta la garganta, ¿verdad? Escuchad... ¡Ladme ir! ¡Ah! 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 ¿Veis cómo...? ¡Ah! ¡Ah! ¿Veis el sonido de cuando... Eh... Se ahoga con su propia sangre? Un poquito desagradable, pero... ¡Ah! Pero está muy bien hecho! ¡Halo! ¡Halo! Vale, si lo hemos leído... Men... Ahora vamos a coger la cuña... ¡Ah! 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 Y no voy a pasar otra vez... A mirar la mierda esa... Porque... Me parece absurdo... Que la tía se haya quedado enganchada... En una puerta... Me parece absurdo, vamos... Hostia, pero es que... Un momento, espérate... Vale... Es que la puerta... Se cierra sola, ¿no? Ah, pues nada, pues... Ven por culo la puerta... Aquí otra cabaña... Creo que he escuchado unos pasos, ¿eh? Creo que he escuchado unos pasos... Vale... Por aquí ni nada... Ah, aquí hay una nota... Aquí hay una nota, ¿vale? Pero no vi nada... Imbécil... Lo oí llegar demasiado tarde... Me pilló cogiendo sus despojos... Arrastraba por las patas a dos ovejas que balaban... No voy a vivir lo suficiente como para saber cómo lo oí antes... No voy a vivir lo suficiente como para saber cómo no lo oí antes... Ah, vale... Me lanzó dos veces contra la pared y me dejó lamentándome mientras se comía la oveja... Las penas rotas y la mandíbula colgando... Dudo que vea un nuevo día antes de que recuerde que estoy aquí... Qué idiota soy... Y todo por una liebre... Aquellos que encuentren esto... Mis últimas palabras... Cuidado... Harvard... ¿Cómo es posible que el tío este haya escrito la nota, la haya dejado en la casa y todo? No sé... Me parece... Ese montículo me parece demasiado raro, ¿eh? Ese montículo... ¿Este aquí? Me parece demasiado raro... Esto de aquí... No sé... Fuera... Fuera de... Del entorno, no sé, ¿no? No sé, me parece bastante raro... Lo mismo es una mierda del troll... Que ha plantado aquí un surullo... Porque tiene toda la pinta, vamos... Vale, vamos a irnos ya de aquí... La luna es que es una pasada... Es una pasada... La ambientación del juego... Es increíble, ¿eh? Vale... No me jodas... Vale, a ver... El Cerbero... Es de la mitología griega, ¿no? Pero es que el Fenrir... Fenrir o Fenris... Fenrir, creo que se llama... Fenrir... Es... De la mitología... Noruega, ¿no? De... Sí... Pues... Eso es el Fenrir... Un lobo gigante... Y yo estoy ya... Con el ojete... Que parece que está... En modo intermitente... El ojete del ojete... Del culo, vamos... No, no, no... 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 Música, no, música, no... Música, no... No, música de tensión, no, por favor... Me ha caído en tu puta madre... Ok... Que ahora mismo tengo... Vale... No... Escucho por aquí algo, ¿eh? Escucho por aquí algo... Una... Una burbuja... Escucho por aquí una burbuja... Vale... Y si paso el puente rápido... Bueno... Que tenga lo que... Que tenga que ser lo que tenga que ser... ¡Había escuchado! No... Tu puta madre, coño... Había escuchado el rugido ese, ¿no? Tu puta madre... Déjame en paz... Que no quiero una contigo... Te cago en su puta madre... Vale, venga... Vale, venga... Bien... Lo bueno de esto... Es que el monstruo del lago... Y el troll... Supuestamente lo hemos dejado atrás, ¿no? Vamos... Voy a ver que otras criaturas... Nos encontramos por aquí... ¿Qué coño ha sido eso? Se ha escuchado como una... Como una especie de temblor... Como una especie de temblor... ¿Lo escucháis? Quizás sea... La respiración del Fenrir... Lo vil a ver... Lo... ¿Quién? ¿Qué es lo que tal? Esco. Esco. Lo vale, esco. 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 ¿Qué es eso? ¡No! 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 Vale, se escucha como... Otro puto troll, ¡no! Otro puto troll, ¡no! ¿Vale? Vale, supone que por aquí no puede pasar, ¿no? ¡Coño! Está aquí al lado, ¿eh? Por favor, que no... Que no sea... Vale, está justo aquí detrás, el puto troll de mierda Joder, macho, que tensión, vamos Ha pegado un par de pasos rápidos, ¿eh? Vale, fuera... Vale, lo veo, lo veo, lo veo Ahí está el hijo de puta, ahí está El cabrón Pero no puede bajar, ¿no? ¡Hostia, el puente! Tengo que ir por ahí Vale, vamos a ver... Vale, vamos a ver... Vale, no, no... No, no lo quiero perder de vista, el cabrón ese No lo quiero perder de vista Vale, puedo subir por aquí, ¿no? Vale, sigue ahí arriba Vale, tengo que pasar por ahí... Por cojones, ¿no? El único sitio... Es la cueva esa Vale, por aquí es por donde he venido yo Vale, tengo que... A ver, tengo que averiguar... Eh... ¿Cómo pasar allá? Hacia allá arriba Puto troll de mierda Deja de mirarme, cabrón Vale... ¿O no vale? ¿Es por aquí o no es por aquí? Es por aquí, ¿no? Vale... Es por aquí Si puedo esconderme detrás de la piedra esta Vale... Ah, pues no puedo esconder por aquí porque el tron me ve Vale, ¿y cómo coño... Hago yo para... Hago yo para... Vale, un segundo, a ver... ¡Controle! Ah, que tengo sigilo... Me cago en su puta madre... Que tengo sigilo... El control es el sigilo... No te levante, no te levante... Me cago en tu puta madre... No te levante, no te levante... No te levante... No te limpi... Que puta madre, corre cabrón Corre perra Vale, quiero esconderme Quiero esconderme por algún sitio Por algún sitio quiero esconderme Mira, venía por mí, venía por mí el tío Mira, venía por mí Joder, macho Vale, ¿a dónde tengo que tirar? ¿Ahora? Venga, muchacha, aguanta Aguanta, aguanta, tú aguanta Aguanta que puedes Vale, puedo tirar para allá O para allá Es que allí se ve una cueva Vale, voy a tirar para allá mejor Voy a tirar por aquí Para ver qué hay Vale Por aquí no puede pasar Por aquí no puede pasar Ahora, como de la vuelta yo Como un tonto, verá Allí hay más cabañas Allí hay más cabañas Allí arriba, vale Que viene Ha dicho Que viene Hostias Hostias A ver Sí, a qué puerta más guapa Vale, 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 vale Vale Es un poblado Pero tiene que haber Alguna manera para subir allí Allí arriba, ¿no? Digo yo ¡Eh! Coño, las putas rocas estas, tío Forceboro Está escuchando algo Para aquí atrás A ver Tiene que haber Alguna forma de subir Hacia 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 la casa Esa allá arriba Pues bueno Yo creo que ya está Bastante de sustos por hoy Ya hemos llegado A un poblado nuevo Aquí estamos Teóricamente a salvo ¿Vale? Y en el próximo capítulo Veremos a ver Qué más nos aguarda Porque el juego A pesar de tener algunas cosas Que no me Que no me gustan Yo creo que Lo que más O sea Las cosas que me gustan Pesan mucho más Que las que no me gustan Porque el juego La La ambientación Eh No sé La mecánica La mecánica del juego Y demás Me encanta Está muy 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 guapo Pero muy guapo Es una pena Que el juego Sea corto Según he leído De unas Tres o cuatro horas Yendo así Medio que Yo creo que Tarda Yo unas Cuatro Unas cuatro horas y media O cinco Por ahí más o menos Porque ya me gusta Tomarme mi tiempo Y como veis Soy muy cagón Pero Pero de momento Me está gustando bastante Me está gustando Me estoy Bueno Me estoy oliendo El final Lo que va a pasar ya al final Porque Como ya he dicho Este juego Tiene cosas muy trilladas O sea Cosa que lo hemos visto Ya en otros juegos De De terror Misterio Drama y demás Incluso en las películas También lo hemos visto Así que yo me estoy esperando ya Un final bastante predecible Pero El camino es lo que importa Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima